Y ayer hicimos una encuesta preguntándoles a ustedes, nuestra comunidad, que por cierto ya aumentaron los votos. Recuerden que todos los días vamos a sacar en el transcurso de la tarde una encuesta que nos va a encantar que nos respondan para nosotros al día siguiente dar el resultado final. Y resulta que hay una encuesta sobre cuál es el programa de revista más importante en español. Y entonces, miren, aquí está. ¿Cuál es tu programa favorito de las mañanas? Y en primerísimo lugar ganó hoy. El programa hoy ganó con el 40% de los votos. El 32% venga la alegría. El 18% sale el sol. A mí me llama mucho la atención esto. Me llama muchísimo la atención que los resultados de nuestra encuesta son muy similares a las ratings oficiales. O sea, nuestra comunidad votó y así son los números siempre. O sea, primer lugar hoy, segundo venga, tercero sale el sol. Y pusimos también a Despierta América y a Un Nuevo Día, que mucha gente como nos ve en Estados Unidos, pues quisimos ponerlos también aquí. Pero ellos tuvieron solamente el 5%. Igual luego hacemos otra encuesta y los ponemos juntos a Un Nuevo Día y Despierta América y ahí sabremos un poco más. Porque nuestra principal audiencia pues está en México. Entonces, el primer lugar hoy, segundo venga la alegría, tercer lugar sale el sol. Pues no hubo sorpresa. Es lo mismo como los ratings. Nuestra comunidad votó y ese es el resultado. En tu caso, ¿cuál es el favorito? En mi caso, creo que sale el sol. Se me hace que tiene más contenido, más interesante. Menos bobo, ¿no? Menos bobo y sobre todo los programas de Estados Unidos también me gustan mucho. Dan unas notas interesantes de salud, de todos los temas. Y esto le falta, creo, a los programas mexicanos. Claro, claro. Y bueno, venga la alegría, pues yo creo que es un programa que ahora sí que ni está en la cima ni tampoco en el fracaso absoluto, ¿no? Pero siento que la fórmula, y lo hemos venido comentando, está un poco desgastada de los dos principales programas, ¿no? Sus fórmulas están desgastadas, ya se perdió, ya perdieron audiencia, la han ido perdiendo con el paso del tiempo. Y creo que tiene mucho que ver con un contenido repetitivo, un contenido que se repite constantemente, y lo cual, pues, nos deja ver que no hay tanta creatividad dentro de este equipo, ¿no? Así es, mira, vamos a saludar, si te parece, a Facebook, porque a Facebook no he ido a estar. ¿A poco no has saludado a Facebook? Erika Cortés Gómez, ya llegó, ya está aquí en Facebook, María Reina, nos manda corazoncitos, Pedro García, dice, producer, ¿por qué no quieres a los de Facebook? No, Pedrito, es que les dije que iba a ir por partes, ahora ya estoy aquí. Blanca Morales, saluditos, ¿quién más está? ¿Quién más está? Blanca Morales, dice, cuidarse mucho, ok. Hay que cuidarse y atender la recomendación, está muy padre, hay que cuidarse, es lo mejor. ¿Quién más está? Lcpeda pregunta sexy, ¿quién es sexy Lcpeda? No sé de quién hablas, y está también. ¿De quién estamos hablando? ¿De quién estamos hablando? Alma Sánchez desde Cancún. Ok, y todos ellos están en Facebook. Mira, dice Normandrea que se cuenta que en el vuelo iba a subirla a Guzmán, en el vuelo de Jenny, su representante en los medios radiofónicos y su hijo, el más chico, de milagro, la libraron, ¿no? Exactamente. Y bueno, pues ahí está la encuesta, fíjate que Alejandra Guzmán, pues sí fue cercana a Jenny, como lo dices, creo que publicó un mensaje de que algún día la verá, y pues bueno, la verdad es que Alejandra Guzmán es una mujer que se ha salvado de todo tipo de situaciones, ¿no? Desde sus mismas adicciones que la pudieron llevar a la muerte, desde sus enfermedades por cuestiones estéticas, ¿te acuerdas? Y hasta también este posible avionazo, es decir, es una mujer que tiene un ángel muy particular, Alejandra Guzmán, ¿no? Porque ¿quién te dice que no iba a ir en ese? Creo que fue porque no, porque no ocupo, ¿no?